¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero contestar a una pregunta que me hace muchísimo por internet. ¿Qué cámara me puedo comprar después de la M50? Ya tengo la M50 y quiero avanzar a una mejor cámara. Así que hoy te voy a contestar a una de las posibles opciones que puedes conseguir después de esta. No te vayas que el video te va a interesar. No te vayas que el video te va a interesar. Pequeñita de la serie Full Frame Mirrorless de Canon. Esto es contestando a muchísimas veces que me preguntan que cámara puedo comprar. Ya tengo la M50, quiero hacer un grey o no quiero comprar la M50 porque es muy básica y quiero hacer otra cámara. Bueno, esta es la cámara especial y excelente para esos que necesitan algo más que lo que brinda la M50. Así que tenemos aquí, es un cuerpo muy muy parecido, es muy pequeño. Los botones que tenemos, vemos por aquí, se parecen bastante a los de la M50. Pero el cuerpo es un poquito más grande, así que la ergonomía y la forma de agarrarla es mucho más cómoda para esos que les gusta hacer cosas a mano alzada y hacer fotos. Por aquí tenemos que puedes tomar el botón de manual focus y foco automático. Y acá tenemos el dial, casi casi es muy parecido a lo que tenemos en la M50. Y bueno, por acá tenemos el encendido y apagado. Y esta cámara viene con la posibilidad de adaptarle los lentes Canon. Los lentes nativos de ella son lentes de la serie RF. Esos son los lentes nativos. Pero bueno, tú puedes usar toda la gama de lentes de Canon colocándole este adaptador. Es un adaptador EOS R que te permite entonces usar toda la gama de lentes, ya sea de lentes APCC o lentes full frame. Así que eso es una ventaja. Aquí tenemos que le colocamos el lente full frame 50mm 1.4 y más o menos quedaría así. Esta es una combinación excelente porque el lente 50mm 1.4 es un lente bien liviano. El adaptador no pesa mucho y la cámara tampoco pesa mucho. Por acá entonces tenemos, vamos a presentar los botones o los conectores que tiene. En este caso aquí podemos adaptarle un control remoto para disparador. Un disparador remotamente. Tú lo colocas ahí y entonces puedes utilizarlo como disparador. Por acá tenemos algo que me encanta, me encanta a Canon, se le agradece. Lo extraño mucho en M50 y es este compartimiento para meterle un micrófono. Pero también tiene para meterle, para enchufar unos audífonos. Y así puedes estar escuchando lo que el audio que se está grabando. Y eso es bien importante. Por acá tenemos el compartimiento para el puerto de captura de video. Es un mini HDMI. En la M50 teníamos un micro HDMI. Acá tenemos un mini HDMI que es igual al de la 6D Mark II. Así que por ese lado es bastante importante. Pero no importa, podemos capturar video a través de ese puerto de ahí. De este lado no tenemos nada. Ven en la ergonomía un poquito más honda. Que podemos tener mejor agarre de la cámara. Pero acá tenemos la batería. Es una batería diferente a la M50 y diferente a la full frame. Es una LP-E17. Que bueno, no dura mucho, en verdad. Para cámaras yo la estuve usando en un matrimonio. Y bueno, me duró hora y media. La verdad pensé que me iba a durar más. Pero ahí va. Por acá tenemos entonces los otros botones que quería comentarles. Que me encantan. Que es muy normal en las cámaras full frame. El C1, C2 y C3. Son modos donde tú puedes configurar las escenas. Por ejemplo, yo tengo una escena de noche. Yo puedo setearlo ahí, cuál es el ISO, mi apertura, mi velocidad. Y por ejemplo, tengo una escena que es de día. De día, pero en interiores. Y de día en exteriores. Y todo lo puedo configurar ahí. Y yo solamente tengo que cambiar el modo. Y es mucho más rápido. Bueno, normalmente lo tengo en modo manual. Aquí podemos conectarle, bueno, la zapata de los flash. O de cualquier otro accesorio que podamos colocarle ahí. Ya sea un micrófono o un flash o un transmisor. Así que bueno, esta sería la cámara RP de Canon. Que para los que están buscando algo más de lo que ofrece el M50. Esta es una excelente opción. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí les muestro entonces la diferencia en tamaño entre la M50 y la RP Si quieres ver la diferencia entre una y otra no te olvides suscribirte Porque próximamente estaré subiendo un video donde hago la comparación entre la M50 y la RP Y bien, hasta aquí el video y tú y yo nos vemos en el próximo video Chao, chao